Comunicadores Unidos de Vallehermoso llevó a cabo su baile anual, donde se realizó la entrega de reconocimientos a ciudadanos destacados en diferentes áreas como el deporte, la música, la medicina y el espectáculo. En el evento estuvieron presentes importantes personalidades como Efraín de León León, secretario estatal de la CNOP, y su distinguida esposa, la señora Zoraida Cantude de León, el licenciado José Emilio Castro Velázquez, jefe de la oficina fiscal, la licenciada Patricia Palacios Corral, oficial del registro civil, y su esposo, el contador público Edgar González. Asimismo hizo acto de presencia el doctor Daniel Torres Espinoza, director del Hospital General. El ingeniero Mauro Herrera, en representación del alcalde José Luis Hernández Castrellón, se contó con la presencia de la diputada local Adela Manrique Balderas. Asimismo también estuvo presente el licenciado Mario Ángel Díaz Vargas, presidente de Comunicadores Unidos el Matamoros. Entre los homenajeados podemos destacar, entre otros, al doctor Hervey González, con una destacada trayectoria en la medicina, Leonel García Marroquín, magno delantero de fútbol en la década de los 70, José María Chema de León, distinguido músico con coroneles del norte por varias décadas, cuate Abelardo Acosta Monsiváis por su larga trayectoria de umpire de béisbol, Armiro Cuate Acosta, igual que a su hermano Abelardo, un umpire de béisbol de época en la localidad. Se reconoció a la señorita Gemma Figueroa por su destacada carrera como actriz que apenas inicia en Televisa. Especial reconocimiento se le dio a la guionista de cine, señora María Luisa Medina, al destacado Eliseo Robles por su trayectoria musical. También se reconoció a todos y cada uno de los integrantes del grupo Niebla. También recibió reconocimiento el profesor Guadalupe Bendacur por su trayectoria musical. Comunicadores Unidos está comprometido con la sociedad y se ha caracterizado por apoyar a quien más lo necesita, además de reconocer a ciudadanos que han destacado en alguna actividad y han puesto en alto el nombre de la ciudad de Bayermos.